Hola mi gente de Youtube, muy buenos días, nuevamente con ustedes, Rebeca, pues deseándoles que estén bien y deseándoles todo el éxito de la vida, que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Acá les traigo lo que es San Pedro Zacatepeques, son un municipio muy frío, lugares donde se da toda la flor, donde están todas las moblerías, las cuales asisten todo lo que se vende en la ciudad. Y pues acá les traigo lo que es el parque, como ustedes pueden ver, acá está la municipalidad, también tiene su iglesia. Y como pueden ver es un parque muy hermoso, muy bonito, muy buen cuidado, acá tenemos una estatua, a la cual pues creo que es el señor Telmaiz, porque veo unas mazucas acá, pues no podría explicarles mucho, ¿verdad? También quiero comentarles que estamos a una hora de la ciudad capital. Buen día. Buen día. Como pueden ver, esta es su iglesia. La iglesia es una iglesia muy pintoresca, muy hermosa. Es un lugar muy frío, lo que es San Lucas, San Pedro y San Juan. Son lugares muy fríos, lugares donde se dan arrozos de acá y donde llevan todo lo que venden en la ciudad. Gracias amigos, ha sido todo por el día de hoy. Y espero que les guste, bendiciones.